que onda banda bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy andamos todavía por el puerto de veracruz así es el día de hoy les traigo un nuevo restaurante que la verdad lo tienen que ver este restaurante tiene temática de harry potter así es si ahorita vamos a entrar a ver qué tal está y si es la temática de harry potter o no qué hay qué cosas hay para impresionarlos para que ustedes vean así es amigos he visto en su página de facebook que tienen bastantes bastantes cosas con temática de harry potter como los platillos tienen nombres como el caldero de la bruja como dedos de bruja hamburguesas de quidditch hamburguesas de todo tipo pero con temáticas de harry potter tan sólo y vean acá atrás miren acá está lo de cuando entran al tren o cuando entran a esperar el tren pasan y desaparecen acá aquí está nada más miren nada más no lo intenten en casa porque es de mentiritas también allá está la lechuza miren verdad bueno amigos este restaurante se encuentra en veracruz igual les dejo la dirección de este lado o búsquenos en facebook como la bruja tuerta y ahí les mandan la ubicación no lo intenten hacer en su casa porque van a rebotar con la pared así es amigos miren desde acá podemos ver la temática que tienen que es harry potter pero bueno amigos acompáñenme a este nuevo restaurante es como de hamburguesas y alitas vamos a ver qué más tienen y vamos a ver si nos sorprenden y bueno amigos ya estamos acá adentro y lo que estoy observando es que miren esto es una escoba voladora como las de harry potter como las de verdad miren bueno como las de mentiritas pero miren si está pesadita pero me sorprende que tengan la forma como las escobas voladoras miren te puedes tomar tu foto con esa escoba o también puedes tomarte tu foto con los trajes de magos miren puedes agarrar tu traje y te puedes tomar una foto aquí mismo dice solamente pues hay que cuidarlos tienen pues el de diferentes casas con la bufandita miren ahorita voy a ver si me pongo uno para estar más de acuerdo a la decoración de acá de este restaurante miren acá hay varios y la verdad están muy bonitos todo está decorado así como lo de harry potter tienen cuadros e igual también te ponen películas miren ahorita está la de creo que es una de las primeras este ya está reservado pero también allá está él es un elfo con el poder de allá está el elfo que sale que creo que es este amigo de harry como se llama no es el que desaparece con chasquidos ya vieron a ver si no desaparece ahorita y ahí está la escoba voladora miren es así se ve mejor que la que está allá no sé si la podamos agarrar pero ahorita vemos pues todo tiene temática también allá en la entrada está el carrito en el que entra harry a lo de los vagones del tren está muy bonito de verdad está relajante aquí ella se pidió pues ya le dieron un postre citó que es como el de una mandrágora miren esas que chillan aquí les voy a enseñar cómo es que chillan miren se ve como que es de chocolate está muy bonito está muy bien decorado les repito acá tienen cuadros de las diferentes películas miren allá está cuando lo liberaron de que lo iban a matar miren ahí está ese ese no sé qué se llame como unicornio mezcla de águila acá están otras fotos y la verdad está muy muy bonito el lugar y sobre todo los platillos porque pues si la temática es harry potter nosotros nos pedimos una hamburguesa quidditch ese es el juego emblemático de harry desde que tiene unos aritos y juegan con la pelotita nosotros nos pedimos eso y ella se pidió un caldero no un caldero como se llama caldero que calderón nada más ella se pidió un caldero viene muy surtido porque tiene alitas tiene dedos de duende que se llaman alitas dragón no alitas dragón dedos de duende y dedos de bruja hay dedos de bruja en serio tiene varias cosas muy muy chidas pues con nombres de la película no miren les voy a enseñar un poco de el menú aquí puedes venir a festejar acá también tu cumpleaños mira festeja en la bruja torta desde mil 490 el paquete o te lo voy a decir este tipo de mensajes como los que ponen la directora ahí en la película así parecen miren decreto educar número 59 esto también salió en la película que bien aquí también desayunos mágicos nosotros venimos por las hamburguesas la monstruosa la ojo de bruja nos recomendaron igual la ojo de bruja yo pedí la cuidditch es carne de res queso manchego pelotitas de queso como les dije el juego es de pelotas vamos a ver qué tal está y pues lo del caldero que se me hizo muy interesante no el caldero de la bruja también pedimos la bebida del sombrero seleccionador nos van a traer una bebida la vamos a mezclar y va a cambiar de color está muy bien no como ve es mágico así es es un lugar mágico vamos a ver esa bebida también yo la vi y dije pues a qué sabrá no hay diferentes colores rojo amarillo verde y no me acuerdo qué otro color de las diferentes casas de la película de harry potter pero está muy bien hay clima puedes ver la película de harry potter miren la primera donde el tío no lo dejaba ser mago que malo por el tío pero bueno amigos vamos a ver qué tal está y ahorita les enseño cómo es que viene y bueno amigos ya nos llegó acá nuestra bebida que es como pues lo del sombrero seleccionador miren la tenemos que revolver y va a cambiar de color nosotros pues ya nos trajeron acá el sombrero miren pero no nos va a dejar lo vamos a poner acá y vamos a ver pues de qué casa pertenecemos vamos a revolverlo y revolvemos fíjense es blanco completamente blanco miren ya se está volviendo azul miren ya se está volviendo azul aquí les dejo aquí les dejo a qué casa pertenece el color azul o si se volvió muy muy azul miren aparte viene como bañadito el tarrito de chocolate y también trae un kiss de este lado miren pero ahorita vamos a ver a qué sabe y es un azul es como un azul turquesa miren y fíjense qué color eso es blanco y se volvió de este tono miren azulito azulito pero vamos a probarlo a ver a qué sabe sabe como a una bebida de vainilla y el chocolate le da un toquecito muy rico es como a base de vainilla y el como chantillín me imagino yo muy muy bueno pero sobre todo pues la experiencia del cambio de color miren que va de acuerdo pues a la magia no miren y bueno amigos como saben también te pueden prestar acá tu traje de la escuela que seas miren aquí ya nosotros ya estamos vestidos de unos completos magos y también tenemos el sombrero seleccionador que en este caso miren nos tocó el azul en serio una muy muy buena idea te pueden prestar acá tu trajecito y todo eso para la foto recuerda cuidarlos tampoco no puedes comer con ellos porque los vas a manchar nada más te tomas la foto y los vuelves a colgar pero miren excelente excelente idea ahora si ya soy un mago de harry potter miren parezco más un brujo no miren y el sombrero si parece al de la película miren tiene su boquita ya vieron y más con la bebida pues ya complementa de qué escuela somos pero bueno vamos a seguir con las alitas que pedimos y los dedos de brujo bueno amigos llegó el momento de probar mi salita que viene en este caldero y viene con dedos de queso que se llaman dedos de duende y viene con dedos de brujo que yo creo que son unas papas por la temática de harry potter así les pone y viene con queso ranch pero miren viene de otro color como color morado así ya lo probé no sabe a uva pero pues vamos a probar mis alitas para decirles qué tal están si está buena si no está buena ahorita les voy a decir y vamos a probar ya les dije que ese no sabe a uva está morado pero no sabe a uva saben que me gusta porque miren está bien cocidito no está crudo y aparte se puede morder porque hay veces que está muy frita y la neta no se puede disfrutar no se puede morder bien de lo dorado que está pero esa está muy buena y bueno amigos ya tenemos acá la hamburguesa quidditch que es sobre el juego aquí vienen los aritos de cebolla que recuerden que la pelota tiene que ir ahí adentro que la pelotita que estaba acá ya se la comió verdad aquí había una pelotita con un pedacito de queso y pues ese era lo de los aros de cebolla complementaba a la hamburguesa quidditch tiene con unas papitas y bueno primero vamos a probar los aritos de cebolla la verdad de estos me encantan a mí los aros de cebolla a ti a mí también verdad tienen un sabor muy rico vamos a probar esto saber qué tal miren a ver vamos a ver están ricos nosotros vamos a quitarle los aritos y hay otra que es doble carne es como la monstruosa me imagino yo este trae aros de cebolla trae a mí se llama quidditch acá están los aros de cebolla aquí están los dedos de queso que son como una pelota y la porción de carne que y miren es bastante bastante generosa la verdad se ve muy apetecible en serio pero bueno vamos a probar esto está bien porque no se te riega toda tienes forma de pues agarrarla y pues bueno a probarla está muy rica tiene salsa barbecue encima que miren también la carne está jugosa no está sobre cocida porque la verdad luego están pasadas pasadas de cocida esto está pues jugosa y aparte la barbecue le da un toque pues muy rico los aros de cebolla y el toque de la bolita de los dedos de queso es como una bolita de queso empanizado que de verdad si le da un sabor muy bueno bueno amigos llegamos al final de este vídeo espero y les haya gustado la verdad pues algunas cosas si me sorprendieron como la que cambia de color la bebida esa la malciada una malciada que cambia de color está muy buena así es amigos a mí me tocó un color como verde a ella azul pues si te sorprende a lo mejor como el niño si te llega a sorprender pues a ti te sorprende también está para que te puedas vestir de mago tienes tu sombrero tienes tu como se llama tu camisola aquí la verdad yo me vestí de mago y la bufanda también la bufanda te prestan ese tipo para que te tomes una foto y pues la vuelvas a su lugar no la puedes usar comiéndola porque pues la vas a manchar pues si encima si hay niños pero está está divertido para traer a los niños está divertido y también para no traerlos porque nosotros los dejamos verdad pero bueno amigos espero y les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse al canal darle like y compartir espero que te hayas quedado al final de este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir bueno amigos nos vemos la siguiente semana en un vídeo nuevo bye